La crisis social generada por el coronavirus en Nicaragua ha golpeado abruptamente a la economía nacional, según reportes de la Cámara de Comercio. En esta Semana Santa, que usualmente muchos establecimientos se recuperan o son de las mejores ventas, sin embargo podemos ver todo lo que es comercio y todo el enfoque de turismo se ha impactado entre un 70 y un 90%. Según nuestros escenarios y que hemos visto a través con Funide, si en un 70% menos de la actividad económica, eso impactaría en los números de un 5.9 millones de dólares. Usualmente esta comparación es respecto al año 2018, una Semana Santa en 2018. Igual los establecimientos, como hemos visto que los centros comerciales han estado vacíos, la gente está previniendo, se está cuidando, que es lo correcto, y sabemos que está teniendo un impacto. Pero cada día que dejamos de vender y si la economía baja en un 70% en un escenario, digamos, que no es Semana Santa, nosotros calculamos un 4.5 millones de dólares diarios que se dejan de vender. Llamó a una concertación nacional donde a través de encuentros entre los diversos sectores del país, se trabaja en una estrategia de apoyo y rescate a la economía. Esta crisis va a pasar, tenemos que ser pacientes, pero también nos tenemos que reinventar. Hoy en día, como hemos visto, ¿verdad?, todo el tema de la digitalización, todos los delivery, y tenemos que tener una actitud de cambio, de adaptación, para poder subsistir, y principalmente lo que están sufriendo la más son las pymes y las mipymes. Por eso es importante que el gobierno también tome una actitud que se den medidas públicas, políticas públicas, económicas, para tener una flexibilización que respalde a la actividad económica del país, que respalde a las pymes y a las mipymes, que hay una flexibilización en las moratorias de los bancos. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer, pero solo unidos como sociedad, como sector empresarial, como gobierno y como sociedad civil, es que vamos a salir adelante de lo que estamos viviendo, no solamente en Nicaragua, sino en el mundo entero. Marcos Medina, Noticias 12.